Bueno, bueno. Hola, Susana. Un gusto. Gracias por invitar. Es un placer venir. Estábamos ahí atrás, no podíamos creerlo. Carlitos, Carlos. Salud a Susana, Carlos. Chicos, y el perro se llama Carlitos. ¿Saben una cosa? Que ese perro se llama Carlitos, que es un amor recatado. Es adopta. Tiene un moñito, y ese moñito verde, que al perro le queda lindo, lo había usado Nico Quiato y le había quedado feo. Pero bueno, eso es otro tema. Puntaje para las dos. Ocúpense de él y ocúpense de ella. Pueden mirar todo, prestar atención a las zapatillas Susi. No sé quién lleva por la belleza de los dos. Makeup Artista, que nada en la mano tiene. Ay, pues... Uy, pero sabés que te estoy pidiendo. A ver, a ver. Ella me gusta, sencilla, no me dice nada raro, puede haber, totalmente inadvertida. Tiene un vestido de caballi, con urba. Te estoy dando datos. Dale, dale, muy lindo. Vestido de caballi, uva, de estudio 54. Tiene un hermoso cuerpo, es verdad. Gracias. Bien, sí, bien. Y él me aburre muchísimo. No, porque no viste la parte en que sacó la ropa. Bueno, cuando la vea no me va a aburrir más. Ahora es... Claro, claro. Tenés que imaginártelo. Si alguien se quita la camisa, porque está en condiciones. Claro. Si no, no te la quitás. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. A ver. Ahí va. Pobre chico. Mirá, mirá. Y esa chocha, muy bien. Y bueno, porque se lo está dando a Susana. Está bien. Sí, ponele, ponele. Y además, mi amor, está bronceado. No hace historia, no, no. Es uno más. Va. Bueno, pará. Bueno, pero no, pero... Sacate de los caciojos. No, ya volviste a Cuba, no puedes ni volver vos. No, 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 no me causa nada, qué sé yo. No sé, una persona. ¡Oh, bueno! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué dijiste? ¿Estás segura? Mirá que ni a Cuba podés volver. No, no. Pero en Cuba. Bueno, vamos al ojo cristo. Es un crítico a la mirada adusta de un artista. Aníbal, por favor, ocúpate de eso. Mirá, Okiato me encanta. Y la verdad que es un pendex que se viste bien y que tiene buen look. Así que yo le voy a poner... Mirá, son de lo peor. Bueno, y el lomo ni te cuento. Para uno es nada, para el otro... Y la niña, siete. Por más cabal y que sea, la verdad que no... Sencillo. Claro, lo que pasa es que tenés que lucharla. O sea, tenés un novio que se desnuda, un perro al lado. Todo es claro. La abuela, yo la abuela de esposa. Ni la abuela. Ni la abuela. Ella es hermosa, es hermosa. Sí, por eso que es mucho... Es una muñeca. Tienes que vestir a de dorado, no sé, para que te mire algo. Para que te mire algo. Susana lo va a mirar a tu novio. Susana lo va a mirar al perro y al novio. Y le va a pedir que se saque la camisa. Obvio. Listo. Lucas, además del perro, ¿qué viste vos? El perro lo amo, Carlitos. O sea, increíble. ¿Por qué se conocen con Carlitos? No, porque lo vi desde ayer que se vio en la tele. Hoy es tu amigo. Flor me encantó. Fina, exquisita, muy linda, sexy. Me encantó. Aparte del equipo que tiene Flor, todos amigos. Los perros, los perros, los perros. Ah, bueno. Yo le critiqué el pelo. Ah, bueno, bueno, bueno. La opinó Mauro Max de Brito. ¿No te gustó? ¿Por qué le deja tanta mecha a... ¿Cómo se llama? Mauro Max de Brito. Pero tanto, por favor, cometa esta mecha, mecha, mecha. Me encantó. Me encantó. Estaba muy... Pamela Anderson. ¿No? Pero es antiguo eso. Vos hiciste lo mismo y te equivocaste. Es antiguo. Cuando le hiciste eso a Pollo. Por lo menos te lo he dado acá en la cara, ¿te acordás? Nunca le hice eso a Julio. Sí. No, el que vos no te gustó fue uno... Vos podés ahí ni prestás atención a lo que... No, el que vos no te gustó fue uno que tenía como muchos rulitos. Ah. Que le hizo Mauro también. La cantidad de la buclera caliente. No, y la cabeza con un dolor. Pero no es... Y Nico... Ojalá venga Mauro acá con la buclera. Pero ¿por qué tanta de un tresacado de pelo? Y no sé, chicos. Yo lo llamamos a Mauro la próxima. Si te deshazas eso. Pará, voy a terminar mi evolución. Y Nico... ¿Lo has visto? ¿Te das cuenta? Aburrido, chicos. Sí, totalmente. O sea, lindo. Totalmente. Correcto, pero me aburre. O sea, no voy a poner puntaje. Seguro que en la Brecht no ves. Pero el hijo, no, pero el hijo, pero hasta ahí no vas. Yo te lo cruzaste en vivo. Estamos mirando el máster con los amantes. Estaba lindo, pero el hijo, pero nada, Flor estuvo como más. Bueno, vamos a lo más parecido de una mujer. Dale vos. Vamos. Eh... Con él. Nico, bien. Bien. Bueno, la que única tiene vestido, quiero decir, perdón. Bien. Y ella me pasa lo mismo que con Milet. Es como que con las ocasiones especiales las avejentan. Y a mí me pasó. Sí. Cuando iba a Mirta al principio, que se hace en el rodet. Ah, claro. Muy bien. El vestido estructurado. Testimonios reales, escucha, Lucas. Testimonios reales. Testimonios reales. Esa preciosa, fresca. Una muñeca. Esa muñeca. Jovencita. Igual hay chicas jóvenes que hoy en día se visten, son unos mamarrachos. Así que está fina. Y habla con Lucas, que es lo que dice. No, sí. Me paro y me voy, chicos, ¿eh? Así que para mí es un colo. Péle el auto, Lucas. Esa. Sí, divino el color, pero el rodet. También es una cosa de que... ¿Qué le hubiesen hecho del pelo? Hay que ver también cómo se hace. Sí, lo que tiene que maturar. Su pelo. Su pelo. Porque tanto, te voy a decir una cosa. Cuando se abre eso, es como cuando es una ceremonia en una boda. El novio, el sacerdote y los suegros a la que está entrando la tienen que reconocer. El perro estaba de mano. Bueno, y habla como una enseñanza que te da tu madre. El perro estaba de mano. Es que ahora todos llevan perros. No, no, no. El perro estaba de mano. El perro fue al Martín Ferro de la moda. Hannibal fue a Mirtha Legrand. Y ahora todos llevan el perrito para todos lados. Claro. Bueno, y hablando del perrito. Narca tendencia. Vamos a alguien tan simpática, amorosa, divina, como mi hija.